dar a las autoridades. Calzada Mateo Flores, lo tenemos bastante bien también, una libre locomoción en ambas pistas. Siempre recuerde que tenemos algún compañero de Mixtra dando paso en este sector y si no está, pues siempre alerta en ambos sentidos, ya que este es un crucero importante donde suceden muchos accidentes. Esta es la calzada Mateo Flores, pasamos ahora al siguiente punto, siempre en Misco. Y vamos ahora entonces con esta cámara. Ese es el panorama que tenemos, vea usted. Siempre bajando y más hoy viernes 15, recuerden, no me canso de decírselo, toma sus precauciones, siempre muy pendiente de su reloj. Vamos entonces con la entrada a Misco, bajando ya para poder ingresar a la Roosevelt. Ese es el panorama que tenemos, bastante complicado. Y bueno, ya los compañeros que van del otro lado de la pista para poder subir y accesar a Antigua, San Lucas, diferentes comercios que tenemos sobre la ruta, bastante bien. Siguiente cámara la que tenemos entonces el día de hoy para todos ustedes. Bueno, también son unos puntos importantes y también pues siempre sobre la misma ruta que es el puente de Jorge de Surque. Recuerden que aquí a veces se hacen cuatro carriles. Importante que usted pues se mantenga la calma, respete siempre sus carriles, respete siempre al vecino que va a la par suya. Si usted va a hacer alguna maniobra, por favor utilice siempre sus piderías para que su vecino se dé cuenta de qué es lo que va a suceder. Tráfico lento entonces para poder ingresar a la ciudad desde el puente Jorge de Surque. Siguiente cámara, 6.31 la mañana, este es el primer reporte que tenemos del tránsito para este viernes 15. Y vamos a las inmediaciones del Ix, siempre en la calzada San Juan. Y lo tenemos bastante en los árboles, pues no nos deja ver muy bien el otro lado de la pista. Pero este carril, pues puede ser que le pueda decir que tenemos entonces un tránsito pues bastante normal. Recuerde que fin de semana la lluvia también, usted tiene en pantalla también la temperatura. Así que usted más o menos pues puede entonces ir chequeando qué es lo que sucede. No solo en las cámaras, sino que también muy importante que esté pendiente las redes sociales de Guatevisión. Siempre importante para que usted pueda ver qué es lo que sucede. Vamos ahora también al polieportivo, siempre en Misco. Y tenemos completamente colapsado el carril que sube para la calzada Roosevelt, completamente lleno. Y bueno, ya los vehículos que van para San Lucas también bastante normal. Esta es la tendencia que tenemos en el tránsito del día de hoy. Recuerde, viernes 15. Y aparte de eso, pues me gustaría ponerles en pantalla información muy importante para que usted la tome en cuenta. Desde ahora, desde ahora que son las 6.32 de la mañana hasta el final. Recuerde, estamos entonces con un movimiento operativo de Teletón. También tenemos un desfile de la Policía Nacional Civil en el Estadio Mateo Flores. Si usted es vecino del sector, por favor, pues siempre tener mucho cuidado y para tomar también pues vías alternas. Las ofertas de 2x1 en varias discotecas y bares. Eso ya va a ser un poco pues ya en la noche para todos los parranderos, pero tómenlo en cuenta. Tenemos el Festival de Cerrito del Carmen. Tenemos el pago del bono 14. Y nos está además también hacerle la recomendación de seguridad. Ya, aparte, pues tenemos un posible paro de buses en ruta 74063 y San Pedro Ayampuc. Así que si usted todavía no ha salido de su casa y utiliza el transporte público, por favor, tenga cuidado. Se los recuerdo, posible paro de buses en ruta 74063 y San Pedro Ayampuc. Como les decía anteriormente, también tenemos complicaciones con el clima. Se prevé lluvia, ya no lo contó nuestra compañera Lorraine. También posible protesta de salubristas. Tenemos un concierto de viento en contra también ya por la noche. Como ven, muchas actividades hoy en la ciudad. Y acciones delincuenciales sorpresivas. Esto pues no está de mal recorrérselo que desgraciadamente es de todos los días. Pero por el bono 14, 15 y fin de semana, esto entonces pues es mucho mayor. Recuerda entonces siempre estar pendiente de las redes sociales. Muchas gracias también a los compañeros que nos hacen llegar esta información, como lo es Amilcar Montejo y las demás entidades siempre de seguridad. Y dato importante, solo así para que usted lo sepa, hoy viernes 15 de julio de 2016, un millón 40 mil vehículos circulando. Eso es el aproximado, ¿verdad? Así que tome nota, usted y yo vamos a ser parte de ese tránsito. No queda más que ponerle buena cara, subir el radio, estar muy pendiente, tener cultura vial y pasarla bien porque es fin de semana. Nosotros aquí en vivo desde Portales, seguimos con más compañeras. Gracias, Pedro, por este informe del tránsito. Seguramente todos estos consejos nos van a ser de utilidad para este viernes, como ya hemos mencionado, las calles podrían verse congestionadas. Importante, así que más adelante tendremos también a Waze para que podamos analizar cuál es el comportamiento en diferentes sectores de la ciudad. Mientras tanto tenemos más noticias, recorremos el mundo, ¿cierto? Exactamente, compartiendo también cosas positivas que pasan alrededor del mundo. Nos vamos con Jorge, la guardia, para que nos cuente. Buenos días, Jorge. Buenos días. Muy buenos días, es así, muchísimas gracias compañeras. Tenemos noticias de una tónica diferente para ponerle una dosis positiva y esos ejemplos en la vida a seguir. Y es que el pediatra Sergio Gallegos se disfraza de superhéroe para atender a sus pacientes con cáncer en Guadalajara, al oeste de México. Con ello, logra que haya una mejor conexión entre el paciente y crea confianza para poder dar un mejor tratamiento médico. ¡José Manuel! Así me gustan de mi tamaño para que no digan que abuso. Él es Sergio Gallegos, un pediatra que se disfraza de superhéroe para atender a sus pacientes con cáncer en Guadalajara, al oeste de México. Y entonces grita menos. ¿Por qué gritas menos? Pues porque a Capitán América no le duelen los piquetes. Entonces también les trato yo de pasar una filosofía cuando hice los luchadores. Pues somos luchadores, el equipo de salud está luchando porque tú estés bien, tu familia está luchando porque tú estés bien. Y tú eres una parte muy importante de esta lucha por salvar tu vida. Gallegos también tuvo cáncer y durante su tratamiento en la visita de voluntarios disfrazados de payasos le alegraba el día. De ahí surgió la idea de disfrazarse. Algunos de sus trajes son donados a través de las redes sociales. Invitar a la gente que se dé cuenta que es muy fácil ser un héroe. Solo se trata de hacer la vida de otra persona mejor. Con sus 34 disfraces, el Dr. Gallegos confía en hacer más llevadera la lucha contra el cáncer de sus pequeños pacientes. Muy bien, y de México nos trasladamos ahora a Argentina. Y es que científicos presentaron a Gualicho, un dinosaurio que ha sido descubierto en Argentina y que pertenece a un linaje de carnívoros nunca antes documentado. Hoy por hoy representa la sensación del momento en el ámbito de los dinosaurios y es visitado por miles de personas. Él es Gualicho, una nueva clase de dinosaurio descubierto al sur de Argentina. Y según los investigadores, se trata de un carnívoro feroz de 6 metros de largo de la cabeza a la cola. El hallazgo publicado en la revista científica Plus One tiene enorme significado mundial porque el animal tiene manos con dos dedos, algo inusual en el continente americano y que tiene un único antecedente en un dinosaurio encontrado en Níger. En la época y el lugar donde estábamos trabajando, esto es un grupo de dinosaurios completamente nuevo. Esperábamos encontrar alguno como los abelisaurios, como Carnotaurus, ese que tiene los cuernos, o Giganotosaurus, los que son los más grandes. Pero no, en cambio apareció algo completamente diferente, un linaje que no conocíamos. Y bueno, acá está, es un comienzo para poder entender un nuevo tipo de dinosaurios carnívoros. Gualicho, que significa embrujo, recibió su nombre para honrar a una diosa indígena Tehuelche, dueña de los animales y el viento. Otro motivo fueron los muchos obstáculos burocráticos y accidentes que envolvieron a la investigación que tomó más de 15 años. Más noticias entonces para ustedes esta mañana, María René y Verónica, vuelvo con ustedes. Muchas gracias Jorge por esta información, nos relajan realmente estas noticias, son positivas y cosas que suceden en el mundo. Gracias Jorge, bueno y a conocer entonces también lo que está pasando este día, nuestros titulares a continuación. Hoy en BLM Noticias, en el caso de cooptación del Estado, fue el último turno de los últimos abogados defensores. En la próxima semana, podría darse la resolución del juez Miguel Ángel Galvez en torno a todos y cada uno de estos casos. No estamos amenazando, estamos advirtiendo. Las declaraciones del diputado Luis Azmitia causan malestar, denuncia actos de corrupción en el sector salud y exige que sean investigados. Totalmente, en todo, y el que se meta en clavos yo no lo voy a defender. Así de fácil, el que participe en corrupción, él tendrá que dar cuentas ante la ley. A seis meses de gestión, el presidente Jimmy Morales expresó los avances que ha tenido en diversas carteras de trabajo. En noticias internacionales, escenas de pánico y dolor se viven luego que el conductor de un camión enviste sobre una multitud de Nissan, en el sur de Francia. Esta mañana se reportan 84 personas fallecidas. Es un día de luto para Francia. De hecho, han decretado tres días de luto para las víctimas de este atentado que califican de terrorista. Y justamente hablando de lo que sucede en este país, el presidente francés condena los actos terroristas y asegura que toda la nación se encuentra bajo la amenaza islamista. Y también tenemos otra información que estar compartiendo con ustedes esta mañana. Tiene que ver con los deportes y el inicio del torneo de apertura 2016. Este domingo arranca con mucha energía. En noticias del deporte internacional, hablamos de Manny Pacquiao y cómo él vuelve a los cuadriláteros. ¿De qué estamos hablando? Bueno, le comentamos todos los detalles en tan solo minutos aquí en BLM Noticias. Bueno, y Britney Spears, como nunca la ha visto, regresa al escenario musical y bueno, con un nuevo sencillo sorprende a sus aficionados y seguidores. Le vamos a tener una prueba de este nuevo video musical más adelante. Seis de la mañana con 41 minutos. Estas son las noticias de Guatemala y el mundo que tenemos para todos ustedes. Pero hablábamos del deporte. Noticias interesantes a nivel nacional e internacional. Exactamente. Y es Pedro Chaleaño el responsable de contarnos esta mañana de lo que está ocurriendo. Pedro, adelante. Gracias compañeras. Y así es, el deporte siempre es importante y más en el fin de semana. Este fin de semana puedes juntarse con los amigos, con la familia y apreciar mucho el fútbol guatemalteco porque hay una larga jornada. Pero antes, vamos siempre con la portada de Todo Deportes de Prensa Libre para estar bien informados de qué es lo que sucede en el deporte nacional e internacional. Y no solo en el fútbol, sino que también de las diferentes disciplinas. Ya está en pantalla entonces Todo Deportes de Prensa Libre y jugoso aporte. Los ingresos de fútbol sobrepasarían los 33 millones de quetzales. Y luego pues si rondamos un poco más en la noticia, FIFA reembolsará a las federaciones hasta un millón de dólares al año por costos de organización de competiciones. Eso es lo que sucede entonces en Todo Deportes. Es el aporte principal. Y aparte pues también se habla un poco del fútbol femenino, otras disciplinas. Y sobre todo pues bueno, ya faltan menos días también para estar ya en las Olimpiadas. Así que si quieres saber pues un poquito más de datos importantes de las Olimpiadas, de las diferentes también disciplinas deportivas, Todo Deportes es donde usted tiene que informarse. Después de pasar entonces ya a esta portada tan importante, vamos a destacar entonces que son con cinco Juegos Domenicales, arranca el torneo de apertura 2016 y donde cremas y rojos son los favoritos. Aunque ahora no hay que descartar al vigente campeón Xochitl Peques y Antigua que podrían ser protagonistas. Vea la nota. El campeón Xochitl Peques y Marquense será uno de los dos Juegos con los cuales arranca el torneo de apertura 2016 a partir de las 11 de la mañana de este domingo en el Estadio Carlos Salazar Hijo. El cuadro venado es el favorito ante Marquense. En contraste está solvente económicamente situación que no sucede con el...